Bueno, y seguimos. Nuevamente te agradezco, Jimé, porque has tenido un despliegue de energía impresionante. Y bueno, la verdad que me interesaba también un poco este libro que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería de nuestro país, Jiménez La Torre, Predicciones 2018. Un poco, ¿cuál es el mensaje que vos buscas dejar en cada libro? Pero sobre todo en este, ¿no? Porque me imagino que cada libro es un hijo. Cada libro trato de, para mí escribir predicciones, si bien es mi trabajo, es como que no termina de ser como algo que siempre es hasta un poco reiterativo. Entonces trato de buscar la manera de que todos los años se vea de una manera diferente. Este año, por supuesto, las predicciones están, las hice mes por mes, las lunas de los meses, los momentos favorables del mes para el amor, para el trabajo, según el signo. Tiene, por supuesto, las predicciones, como siempre, mes por mes y signo por signo que hice este año algo muy bueno, que es escribirles como la historia del año, ¿no? Les escribí la historia de cómo va a ir viniendo todo cada mes, cómo va a ir siendo. Les hice por decanato, los tiempos favorables, la carta de la suerte que ya te la conté en el bloque anterior, los días favorables de cada signo y los consejos, tanto sea para el salud, para el dinero, para el amor, el hechizo del año, de su signo y las anécdotas de consultorio que son historias de las cartas de la suerte que han sacado distintos famosos en el transcurso de, digamos, todos estos años de carta de la suerte en tantos programas y demás. Y lo que pude agregar en este año, que me encantó, porque vos sabés que Scorpio tiene mucha capacidad para todo lo que es, digamos, esotérico y no visible, que es el miedo, el superar los miedos a las fobias, porque Scorpio, si hay algo que tiene, es que no tiene miedo. Entonces, les hice un apartado de las fobias, que está el prólogo de mi amiga Valeria Lusky, la psicóloga, que la conocen como la psicóloga de Cuestión de Peso, la pelirroja. Ella, bueno, me prologó el libro porque trabajamos un poquito sobre eso, sobre cómo enfrentar las fobias y superarlas. Después escribí sobre la teoría del doble cuántico, porque yo me formé con Jean-Pierre Garnier en el 2015. Y, bueno, hice un apartado para que cada signo también pueda trabajar el tema del doble, que es algo muy sencillo de conectar y que realmente te puede ayudar desde lo que sería la física cuántica para animarte a crecer en un montón de cosas. Y tengo un prólogo maravilloso de José María Moscari, que ama ser de Scorpio. Es un amigo nuestro. Sí, con José María nos encontramos muy seguido porque él estuvo haciendo temporada en las termas. Y, bueno, él viste que se la pasa viajando. Total, total. Y, bueno, él estuvo feliz de hacerme este prólogo. Se dedicó a escribirlo maravillosamente. O sea, que tiene todo. Tiene la carta de la suerte que sacó Carmen, que sacó Pachano, que sacó Pamela David, que sacó Diego Pérez. Ahora no me acuerdo de todo. Me sorprende que tiene que ver también con esto. Es que para aquellas personas que no creen, hoy la ciencia ya lo certifica. Porque vos hablaste de Jean-Pierre Gardén, que es un físico que obviamente viene trabajando sobre esto del desdoblamiento del tiempo y que ya no es futurologia. Esto es ciencia. Esto es algo que existe y de tantos años, ¿no? Sí, la física cuántica es una manera que han encontrado los científicos para darle como un espacio de lugar a Dios que no termina de ser lo que siempre la gente está buscando, ¿no? Entonces, hasta en esta forma de que está como de moda también no creer en Dios, ¿no? Porque es como, bueno, no creer en Dios, bueno, no crees en Dios, pero en algo crees. Crees en lo divino, crees en los signos, crees en algo, crees. O sea, ese creer en algo y, bueno, yo en mi traducción lo llamo Dios, suerte o como lo quieran llamar. Hablamos de algo divino, diferente, que no está solamente inerte en uno y sino que tiene que ver con una conexión que genera el ser humano por hacer las cosas bien. O sea, la física cuántica te habla de todos los movimientos. O sea, lo que nos pasó hoy en este tallercito pequeño que hicimos acá, que yo te dije, bueno, que está escrito en mi libro que 12 personas juntas haciendo un pedido y en este taller había 12 personas y yo nunca te había dicho, Marisa, mirá, quiero que haya 12. O sea, hemos hablado de 10 incluso. Bueno, yo ni lo tuve en cuenta y de repente éramos 12 personas haciendo un pedido para este doble. O sea que realmente todo es muy mágico. Nos ha pasado decir esto es para alguien de Scorpio y que sea, esto es para alguien de Capricornio y que sea. O sea, realmente la magia existe, para mí es maravillosa y, bueno, estoy muy feliz. Y cuando la gente me pregunta cómo es y, bueno, les digo, vengan a estudiar, no hay otra. No hay otra. Así que, bueno, esperemos que el año que viene podamos hacer cursos acá en Río Cuarto también. Por supuesto. Y los talleres que están por todas partes del país, también, bueno, en tu Facebook, que vos contestas vos, sos re abierta, es que me de verdad me encantó eso. En serio, porque uno por ahí piensa, bueno, pero hay alguien inalcanzable. Pero vos de entrada atende el teléfono, te comunica y eso es muy valioso para... Sí, yo siento que no, no, a ver, yo soy una persona, soy una autora, no me considero una escritora, soy una autora de libros de predicción. ¿Has escrito cuántos? Diez, diez libros llevo, desde el 2012 al 2018, más dos libros que hice de, no, nueve. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 más dos, Pequeño, Gran Libro y Curso de Tarot. No, pero soy una autora porque, bueno, no soy una literata, pero... Y trabajo, porque el trabajo de la tarotista, astróloga, bruja, como la llamo yo, es un trabajo de sacerdocio, o sea que esto de subirse así, de no conectar, vos lo has visto, acá hay gente que ha venido, allá tenemos una señora que viene de San Luis, se ha venido a mi cumpleaños a Moliere, o sea, hay gente que me sigue, aquella que saludé, esa señora con la... Esa me sigue de Córdoba, de Carlos Paz, o sea, hay gente que necesita sentir la energía y bueno, yo la verdad que no tengo problema, voy a las frías del libro, vengo, lo que se puede hacer lo hago, y agradezco desde ya a toda mi familia que me apoya y que está en casa esperándome, ¿no? Vamos a la última pausa porque te quiero preguntar sobre eso.